Y mire, mejor vamos a ver cómo avanza el coronavirus aquí en México. El viernes terminamos este programa con 3.479.999 casos confirmados de COVID-19 en México. Pasó el fin de semana y hoy, de acuerdo con los últimos datos reportados por la Secretaría de Salud, hay 3.511.882 casos acumulados, 31.883 casos entre viernes, sábado y domingo. Este fin de semana se sumaron 1.598 fallecimientos por el virus, así el número de muertes se eleva a 267.748. Recuerde que seguimos en la fase 3 de la contingencia sanitaria. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el semáforo epidemiológico será el mismo de la semana pasada, sin estados en rojo, Chihuahua y Chiapas en color verde, 17 entidades en naranja y 13 en amarillo, entre ellas la Ciudad de México. Este semáforo recuerde que va a estar vigente hasta el lunes 19 de septiembre. Y mire, también mañana martes 14 de septiembre va a comenzar la aplicación de primeras dosis a jóvenes de 18 a 29 años, esto para la Alcaldía de Coajimalpa. La jornada va a concluir el domingo 19 de septiembre y se aplicará la vacuna Pfizer. Recuerden que es muy importante, no olviden llevar su identificación oficial, además de la CURP y un comprobante de domicilio. Si quieren conocer el día, la hora, la sede que les toca, que les corresponde, visiten la página vacunación.cdmx.gov.mx, así de fácil, ahí encuentran toda la información. Y durante el mismo periodo se va a llevar a cabo la aplicación de segundas dosis, esto para el grupo de 30 a 39 años de las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Azcapotzalco, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza y Tláhuac, también para los jóvenes de 18 a 29 años que pertenezcan a las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Tláhuac, quienes serán inmunizados con la vacuna rusa Sputnik. Recuerden también que tienen que llevar su identificación oficial, además de su comprobante que ya recibieron la primera dosis. Los detalles sobre el día, la hora, la sede que les toca, en la página. También ahí encuentran absolutamente toda la información en vacunación.cdmx.gov.mx y también se va a vacunar a quienes hayan recibido la primera dosis de Sputnik antes del 22 de julio en cualquiera de las CDC donde se aplicará este biológico. ¿Cómo va la vacunación en nuestro país? Enrique, platícanos. Así es, el último reporte de la Secretaría de Salud señala que este fin de semana se aplicaron 2.219.446 dosis en el país. Así, el total de vacunas aplicadas hasta el momento es de 91.720.391. Nuestras corresponden al 68% de la población mayor de 18 años. 39.070.943 dosis corresponden al esquema de vacunación completo. Usted ya lo sabe, las personas que han recibido las dos dosis de la vacuna, la segunda bien importante.